Tanto tiempo Así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si negaras mi presencia en tu vivir Bastaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya Sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de mil años Muchos demás Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabor a mí No pretendo ser el dueño No soy nada No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Amén 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 Gracias por ver el video.